Más grasa que empanada de polenta. Y bueno, eso, y decirles que les presento a Pocho la Pantera todo transpirado, cantando en el cabarute cocodrilo, ¿es lo mismo o no? Si ver a Pocho la Pantera en el 2005 cantando El Hijo de Cuca les dio una sensación fea, lo que viene ahora puede ser perjudicial para su salud. Che, ojo cuando vaya al baño, porque yo soy de romper mucho los bordes de mi rueda. Yo no soy de esta. Qué lindo, es una buena mirada. La verdad no sé si lo quería ver a Pocho la Pantera haciendo pichín. ¡Qué impresión, por favor! Yo te paso una pregunta íntima y querés contar. ¿Qué será? Tenés cuidado porque no lo vas a ser íntima. ¿Sos pollo? Es una carcajada de yegua, te faltaste los dientes que se me... ¡Aca! Se nos admira, dice, ¿qué dientes tiene Pocho? Mira, a los 45 años. Vamos a comer chocos, boludo. Acá, me loco. Después de asustarnos mostrándonos cómo es una noche suya, Pocho fue a prepararse para el show y... Creo que hace semanas que no se bañaba. ¿Puede la baña disparada, Pocho? Sí, sí. Muy bien. Acomodando el aparato. El arma mortal 2. Con la pasión de Cristo me quemé. Mucho perfume, mucho perfume para la chica. ¡Apestas, viejo! Gran formado... ...en Pocho la pantera. Finalmente, la pantera apareció en escena, y si no fuera porque parecía un mono de circo, cualquiera hubiese pensado que Elvis Presley tocó en cocodrilo. Ese fui yo que arremetí hasta el azar y se perseguí. ¡Apestas, viejo! ¡Apestas, viejo! ¡Suscríbete al canal!